muy buenas a todos amigos cómo estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de uncharted 2 el reino de los ladrones aquí estamos con el amigo nathan drake y concluye que nos acompaña en la azotea de este hotel exactamente sé que estamos por nepal pero no exactamente el lugar bueno el caso es que bueno pues en un hotel imagino que en el centro rural de lo que es la zona y eso bueno vamos por aquí aquí no sé si hay algo interesante mira esto marco vamos marco marco polo muy bien fuera del agua eso es a ver 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 por dónde podemos salir por aquí quizá esta valla parece que hay una terracilla ahí no si hay un hueco a mira hotel chandrila vale cuidado por ahí no no vamos a ningún sitio por aquí eso es a ver eso y eso estamos arriba en toda la fotea bueno aquí estamos ahora sólo hay que dar con el templo dicho así hasta parece cosa sencilla que me vas a contar quizá podamos un premio ahí está se dice tiene que ser el que está en medio de los tiroteos y las explosiones mala suerte nate ahí es donde está la zarevi que esperaba que fuéramos en dirección contraria no nos queda otro remedio en el sector 18 no estaremos en el 19 no hija de puta es hora de pirarse me rai bastante el tema de que le cambien la voz a clave a ver a ver por aquí hay algo interesante para coger nada no maldita sea como diablos cruzamos pues subiendo por aquí dios ten cuidado sí porque la caída es tan grande genial venga 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 a correr no te pares noo sube sube condenado haces de atascar el condenado bueno a a cubrirse cuidado que está el helicóptero está haciendo tiros a ver ahí necesito un arma en condiciones a ver dónde estás dónde estás no te veo ¿dónde está el helicóptero, tío? ¿te oigo? vale, ahora este no lo he localizado salta ahora mismo con estas armas no voy a hacer absolutamente nada por aquí por aquí arriba ¿estás bien? sí, como nunca está tocando las narices el puñetero helicóptero no 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 quieto perfecto bien bien Chloe bien Chloe voy a decir no ¿puedo bajar por aquí? sí por aquí por el defensor vaya pues es verdad por aquí por aquí quieto venga, hay espacio, eh Eso es Genial Hacer puñetas, golfe Mierda Esa acudida la ha metido ¿Qué demonios pasa? Cuidado, cuidado Salta, 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 salta Nos ha faltado poco Bueno, bueno, bueno Joder, cómo se ha complicado el tema La WES Claro, no es lo mismo que te disparas en un 4-5 guardia Que un helicóptero armado con ametralladoras Bueno, ametralladoras Y una especie de misiles que lanza también No es lo mismo, no es lo mismo Cuatro disparos Vamos Vale, por ahí nada Por aquí A ver, a ver, a ver Estará por aquí me lo quedan No el helicóptero todavía, ¿eh? No nos hemos librado de él No va a ser tan fácil A ver Estas Toma No he hecho nada ¡Cabral, macho! A ver, a ver, a ver No lo he visto, venid Hay uno tirando pepinazos Hay uno tirando pepinazos Este golpe es Vale El tejado En la K-47 me gusta mucho menos, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? ¡Un puente! ¡Bien! ¿Qué me vas a contar? La resistencia los construyó para moverse entre los tejados ¡Vaya suerte! A ver Se acabó ¿Se acabó? ¿Dónde? Ah, ahí abajo Toma ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Hammer! Esto me gusta ¡No lo pegas ahí que dice! ¡A volar! ¡Sí, señor! Ya está, ¿no? Cuatro disparos Siete disparos Vale, el Hammer se me ha puesto donde el arma... Vale, voy bien así, yo creo, ¿eh? A ver, por aquí subir algo Nada por ahí Nada por ahí Vale, subamos Subamos Vale, ¿y dónde se supone que tengo que continuar? ¡Pacha! Este tipo no se rinde nunca ¡Al suelo! ¡Eso es otra cosa! Ay, parece que le he dado, ¿eh? Toma ¿Qué tal? Toma En las hélices ¿Dónde más le duele? Ah, pero que también hay guardias por ahí Sí, ahí arriba Fuera Toma 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 Eso es Está tocadito, ¿eh? Toma No le he visto a venir Puñetero el cóstero, tío A ver A ver Eso es otra cosa Le he dado, le he dado A ver Voy a quitarme primero los soldados Vale Aguanta Recarga Joder Ahí le he dado Tiempo Al moverte, condenado Toma Impacto Vale El problema es que me he quedado sin munición ahora A ver ¿Qué es esto? Ah, pero tengo aquí Bien Toma Si no se moviera tanto el condenado Ahí está Pero me he quedado sin munición Pero he visto por aquí Me ha aparecido hoy No hay munición por aquí ¿Dónde está? Cuidado Ufff ¿Cómo crujele el cóstero, tío? Venga Venga, 8 Eso Bien Ahí le he dado también Vamos Apunta la carga Dos puñetas Cabronazo Vamos con esta No, doy disparos Prefiero llevarme la otra pistola Vale Primero vamos a ver Cómo ha quedado la cosa Que por aquí había guardias A lo mejor han dejado algo de munición A ver Mira, espera un momento Mira, mira, mira Eso es Vale Está todo por ahí Vale Bajamos el puente Quedó disparos a muy poco Por muy buena que sea Que lo es, eh Esa pistola Tremenda A ver De aquí no me llevo nada Me voy con el Bueno, tengo dos pepinazos Bueno, por dos me llevo A ver Ah, pues Otra vez 8 Esta sí me gusta Con 8 disparos es otra cosa A ver ¿Dónde está Chloe? Ah, le la tiro para allá Vale Ah, ese cable Podemos bajar por él Rápido, rápido Muy bien Ah, mierda ¿Está bien? Oh, Dios Esto duele Ah, ah Buscaré otro modo de bajar Está bien Vale Pues ahora estamos solos Chloe ya no viene con nosotros A moverse A ver Parece que por aquí podemos subir Por la tubería también Sí Venga Ahí sale Ahí sale A ver Si me dejo caer ¿Puedo dejarme caer? Sí A ver Eh, no dispares Eh Nate ¿Qué demonios haces aquí? Jeff, no Espera ¿Conoces a este tipo? Sí Es Drake Lo siento Dime ¿A qué has venido a este infierno? ¿A robar algunos templos? ¿A saquear el museo? También me alegro de verte Y tú estás aquí Por una noble cruzada, ¿no? En realidad Vamos tras un criminal de guerra fugitivo Zoran Lazarevic ¿Te suena? ¿No se encarga a la OTAN? Le dieron por muerto Después de un bombardeo Oh ¿Y tú vas a sacarlos de su error? ¿Sabes qué? El tipo es un verdadero monstruo Hablo de Torturas Mutilaciones Ejecuciones en masa Pero ahora está planeando algo diferente ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido No Dime que no tienes nada que ver con esto No digas tonterías Ya está, Nate Los he despistado ¡Ey! ¡Alto, alto! No pasa nada, Chloe Son... Periodistas Debemos irnos ya Si queremos adelantarnos a Lazarevic Así que... Nate, tío Espera, Elena No saques conclusiones precipitadas Lo siento Creo que aquí hay algún tema pendiente Oh, Elena Fisher La del año pasado ¡Qué graciosa! Sí No, no Me alegra que te haga gracia Es que nunca pensé Que a alguien como tú Le gustaran las chicas buenas Es mucho más dura de lo que parece ¿Sabes? Ah ¿Qué? Te rompió el corazón ¡Ah, por favor! Lo hizo ¿Sabes qué? ¿A que sí? Quizá fuera al revés Sí, claro Casanova Tenemos que irnos Espera Vendrán con nosotros ¿Será una broma? No No puedo dejarlos tirados en medio de este infierno Nos harán perder tiempo Y si nos capturan Si Lazarevic nos captura a ti y a mí juntos No los dejaré tirados Siempre tienes que hacerte el héroe ¿Verdad? Nate No te olvides de con quién estás ahora No lo olvido Pero se vienen con nosotros No necesitamos que nos salven Gracias Yo me lo replantearía ¡Corred! Venga A moverse A moverse ¡Cuidado! Vale Ahora que Vamos a Ahora ¡Uy! Que de guardia ser por aquí A ver ¡Uy! ¿Me han quitado el pepinazo? ¡Oh vaya! Venga Vamos a empezar por ese ¡Satimbaki! A ver ¡Uno fuera! ¡Toma! ¿Dónde hay otro? ¡Allí! Oiga uno Que está ahí detrás Pero desde aquí No tengo tiro Vale Toma No sé si hace algo Venga Dispararle a la bombona Ya se la han cargado No dispara mal Para ser periodista He estado practicando un poco ¡No te detengas! Cuatro disparos Quizá debería verme La micro con 59 ¿No? Vale Nada por aquí Espérate Esto me lo llevo Venga Vamos Y esto también me lo llevo ¿Hay algo más por aquí? A ver A la de tres Una Dos Tres A ver ¿Cómo vamos a cruzar? Al otro lado Fuera Bien Bien pensado Bien Así tenemos medio camino hecho Vale Pero falta Claro Falta soltar los otros trozos La historia está en hacer algo Que nos permita Usarlo como si fuera Un puente hasta esa escalera de allí Justo esa que está allí enfrente Entonces tenemos que ir derribando A ver ¿Dónde están las bombonas? Para explotarlas Desde aquí no las veo Vamos a movernos un poco Mantén Vamos Te impulsaré A ver Si el coche está ahí Pero no No veo nada Que podamos disparar A ver Ah La caja Vale Sube Eso es Bueno Vale Hay que hacerle Una bombona de estas Venga Apuntamos bien Ahí Por ejemplo A ver El coche ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Sería suficiente? Sí, sí Ya le veo Que está salta No Hombre Si ellos saltan Yo creo que yo Debería poder también No sé si por si acaso Tira alguna más Venga Vamos A ver Venga Debería ir yo al frente Bueno Pues es el Como ahora ¡Al comienzo! Ah, no me trae ahora No tengo granadas ¡Eso es! ¡Por qué caramba! ¡Ese cañón! ¡Ah! 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 Vale A ver ¡Fuera! De la granada que no tengo Muy difícil darle, por lo que pues. Eh, ya, voy a coger la micro. Uh, 12 tiros nada más. Bueno, vale. Pues le quito a ese del balcón. Uh, vale. Sin disparo. Dejate caer, coge la otra pistola. Y eso. Vale. Vale. Uh, no llega, no llega la bombona, ni loco. Ni loco llega la bombona. Venga, ahora, con eso. Venga, ahora. Vale. Ajá. De aquí no me puede dar, eh. Ah, ahora sí. Si no puede hacer. Espérate. Vale. Le he metido una bala entre el agujerillo de la ametralladora. Genial. Se ha quedado ahí enganchado. Vale. A ver. Nada más. Bien, bien, bien. ¿Tiene más gente? ¿O dónde? Tienen caras. ¡Aquí! ¡Vamos! Muy buena. Perfecto. Muy bien, despejado. Venga. Siempre es así con él. Casi, casi. Aquí no hay nada. ¿No? Vale. Eh, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde están las chicas? Ahí. Hay que subir por la tubería, ¿no? Por la tubería. Venga. A ver, pero mira, por aquí nos hubiera algún tesoro o algo. Nada. Aquí no, no. Por la tubería. ¿Ves algo ahí arriba? ¡Vamos! ¡Por aquí! Veo cositas, pero... Poco claro, ¿eh? A ver... No, mira, puedo pasar por este hueco. ¡Genial! Antes un helicóptero, ahora un tanque macho. Por aquí. Venga, pues sigamos bajando. Mira que no hay nada por aquí. Bueno, está claro que tengo que ir por ahí. Pero aquí nada. Ni tesoro, granadas. Tengo dos. Está bien. Pero aquí estaremos seguros. ¡Oh! ¡Guau, guau, guau! ¡Pedazo de templo! ¡Qué bonito! A ver. ¿Qué pasa por aquí? No. ¿Que hay algo interesante o no? ¿En el horno? Nada, ¿no? Vale. Pues venga, vamos hacia la entrada del templo. No tiene pinta que se pueda coger nada por aquí. Voy a mirar ahí detrás, porque si escondes un tesoro, sabéis también como yo que ese es el lugar perfecto. Por cierto, a ese balcón puedo subir. No, por aquí tampoco. Vale. ¿Qué te parece, eh? Nos has traído hasta la puerta. Entonces, ¿no es una simple coincidencia el que hayamos terminado aquí? No, exactamente. Sí, serás capullo. Vale. ¿Y qué es lo que andáis buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama Piedra Chintamani. Nate. Es un enorme zafiro en bruto. Valen millones. A ver si me entero. Estáis compitiendo con un psicópata criminal de guerra por tener una gema mitológica. La verdad es que dicho así parece una estupidez. Muchas gracias, Jess. Y se supone que está en este templo. Ah, bueno, no. La piedra no está aquí. Eh, mira de eso. No. No, está en Sambala. ¿Sambala? Sí, ya sabes, Sangrila. ¿Puedo hablar contigo, cariño? Pensándolo bien, será mejor que sigamos esta conversación dentro. Buena idea, vamos. Bien, aquí estaremos a salvo. No tiene sentido, Nate. Lazar Evit no anda buscando el dinero. No lo necesita. Se te escapa algo. Vamos, no tenemos todo el día. Vosotros quedaos aquí. No os mováis de aquí. Volveremos enseguida. Y nunca más se supo. Esto ya es otra cosa. Muy bien. No creerás que son pareja, ¿verdad? No son pareja. A ver. Hay algo interesante por aquí. ¿Se pueden subir? Sí. A ver. Eh, tesorito. Cuchara de altar de bronce. Si hay un tesorito a la derecha, a lo mejor también hay otro a la izquierda, ¿no? No, porque no se puede ni subir. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Este es sin duda el templo correcto. Desaparece la piedra. Por aquí debe de haber alguna entrada secreta. Entrada secreta. A ver, abrimos el diario. Tiene algo que ver con los brazos. Ah, la posición de los... De los brazos. Tal vez a esto pueda sacarle un buen precio. Nah, esto son otras cosas. A ver, fijaos. En uno tiene una daga, en otro tiene una especie de tridente. Lo otro no sé muy bien qué es, que parece un sonajero. Y lo otro es como una bolsa de la que cuelga algo, una piedra o algo, no sé. Vale. Está claro que los brazos hay que moverlos, ¿no? Eso lo tengo claro. Le dije... Ahora la cosa es descubrir cómo. Sí, sí, ya sé que hay que subir. Espera. A ver, aquí en el agua no hay nada, ¿no? Es increíble que te hayas metido. Métete, el agua está buena. Claro, para que me veas en camiseta mojada. Vale. A ver, ¿puedes subir por aquí? Nada. Tiene que haber algún sitio donde agarrarnos. ¿Eso qué es? Nada por ahí. A ver. A ver. Parece que los lugareños siguen viniendo por aquí. A ver. Lo único que se me ocurre es que se pueda subir por ese lado, ¿eh? Vale. A ver. Es que, si os fijáis, parece que ahí me puedo enganchar. La historia está en cómo subo... Es... A ver si va a ser por aquí. Ajá. Vale. Y de ahí, ahí. Corre. Vale. Espera. Voy a ver esta cosa más de cerca. Claro. Esperaré aquí abajo. Vale. Vale. De acuerdo. A ver. Si estamos... Buena. Gracias. Vale. Estamos en este lado. De ahí puedo ser... Ahí. Correcto. No. Vale. Y esto es la daga. Vale. Vale. ¿Cómo está...? Esa está... Recta. Vale. Espera, que le he dado sin querer. Ahí la levanto otra vez, ¿no? Baja, baja. Vale. Esa ya la tenemos puesta, vale. Ahora faltaría la de la daga que se hace por aquí, imagino. Vale. Sube. A ver... Venga, admítelo. Estás impresionada. Mira, te tiraré un plátano. Eso es. Gírate. Gírate e impulsate ahora. Vale. Vale. Te voy a dejar caer. Vale. ¿Estoy bien? Estoy bien. Vale. Un segundito. Vamos a separarnos un poco. Creo que ya tenemos colocados dos de los brazos. Dos de los cuatro. La daga que está sobre el globo. Y la otra. A ver. Que es la de las calaveras, ¿no? Sí, bueno. Que será... Lo que yo he dicho que era una bolsa como una piedra. Correcto. Vale. Ahora la del otro lado. Subamos otra vez. Por aquí. Y ahora, en vez de ir hacia la derecha... Ahí va. Me salta mal. En vez de ir hacia la derecha, lo que vamos a hacer es ir a la izquierda. A ver. Vale. Estar aquí. Imagino que podré subirme ahí. Vale. Ya hemos llegado. Esta es... Lo que parecía el tridente, ¿no? ¿Cómo estaba el tridente colocado? Está en esa posición. A ver. Lo voy a mover. A ver. ¿Qué hace? Ah, sí. ¿Se le viene otra vez? No. El tridente hay que dejarlo como está. Eso. ¿Qué tal se ve? Vale. ¿Cómo voy a saberlo? El dichoso libre lo tienes tú. El tridente está para arriba. Vale. Faltaría nada más. Lo que he dicho que era una especie de sonajero. ¿Qué es ese ahí arriba? Vale. Subamos por aquí. A ver. Colócate bien. Vale. Vamos. Sube. Ahí. Ah, solo mirarte ya me cansa. Vale. Ahí. Corre. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues de momento dejarnos caer de aquí. Hay que resaltar. Eh, eh, eh. Si me dejo caer me voy a pegar un telecazo. A ver. No sé yo, eh. No sé yo, eh. A ver. Vale. A ver. Ahí hay algo. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo, esto no es una simple daga. Es una llave. Bueno, veamos qué es lo que abre. Ahí. Sube. Ahí. Vete eso para allá. A ver qué pasa. Día. Listo. No pasa nada. El agua está bajando. ¿Eh? He encontrado la puerta que se abrió. Lo conseguimos. Bien. Técnicamente lo logré. Allí estaré. Vale. A ver. ¿Dónde nos lleva esto? Las damas primero. Si tú lo dices. Pues. Menos mal que no tengo claustrofobia. Una especie de cripta o algo así, quizá. Sabes, en realidad esto es muy romántico. Muy bien. ¿Y los bombones y las flores? Nunca te gustaron los bombones ni las flores. Ay, cómo me conoces. A ver, sube por ahí. No acabaremos encerrados en un pequeño espacio oscuro 30 metros bajo tierra, ¿verdad? Probablemente. Hay una pequeña caída. Muy bien. Ahí voy. Una pequeña caída. Sí. Quizá calculé mal. ¿Qué te parece esto? Parece una especie de árbol. Sí. ¿Y qué tiene que ver con la piedra chintamano? Eso es. Se está abriendo aquí abajo. Vale. A ver, a ver, a ver. Por aquí. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. A ver. Llegamos a algún sitio. Algún tipo de cámara. Un día. Un día. Será una broma. Vamos. Podría ser peor, ¿no? Vale, ahora es peor. L1 para hacer una granada. Esto es muy romántico. Un día. Un día. A ver, ¿ahí hay algo? A ver, a ver, a ver Ah, vale ¡Lo logramos! Larguémonos de aquí Perdón, no me estoy viendo mi vida, no sárate Muchas cosas de las que no me acuerdo Es que hace muchos años que jugué este juego Muchos años A ver Por ahí no puedo pasar Por el otro lado, sí Vale, debe de ser leche Eh, eso me resulta familiar Sí, es como la daga purva Debe de activarse con estas luces Esos espejos parecen importantes Fijaos qué cámara Vaya lugar al que hemos llegado, amigos Pasote Bueno, pues Me parece un buen punto de dejarlo Porque ahora recuerdo que venía aquí un puzzle Que personalmente no recuerdo cómo era Pero bueno, lo descubriremos Por mi parte nada más, amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echad unos minutillos Mándaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!